Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento, periódico viral. Shakira y Gerard Piqué, Moni Vidente advierte a la cantante que lo peor está por venir. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Moni Vidente volvió a lanzar otra predicción con la que puso en alerta a Shakira de la posible jugada que Gerard Piqué en su contra. Lo peor está por venir, aseguró la pitoniza. Se vienen cuestiones legales, las peores sabidas, y que el papá y el círculo de ellos demandarán a Shakira para quitarle a los hijos, porque dicen que ella quiere empezar gira y no es lo suficiente mamá para ellos. Qué triste para Shakira, comentó Moni en Reporte H, de El Heraldo Televisión. Terrible lo que va a empezar a vivir con la demanda, y que no se va a dejar, se está sacando la espina de las canciones que lanzó la colombiana. Y que no se había dado cuenta de cuánto iba a extrañar a los niños. Shakira se tiene que cuidar de situaciones críticas con mala vibra, explicó Moni Vidente. La que está enterrada en el panteón es Shakira, hay suegros y suegras que Dios santo. Shakira lamentablemente está sufriendo de una brujería muy fuerte, que no la deja en paz. Se cambia de casa porque está infestada de plagas de termitas, agregó la Vidente. Moni Vidente también afirmó que, la mamá, Monserrat Bernabéu, le está metiendo ideas a Piqué para que le quite a sus hijos. Él no quiere a los niños porque Clara Chía no los quiere. La suegra, de Shakira, le está diciendo que pelee a los niños, que porque se los llevó de España, son españoles y ella no. Gerard Piqué viaja a Miami para ver a sus hijos. La semana pasada, Gerard Piqué llegó a Miami. Los medios de comunicación reportaron la llegada del exfutbolista a Estados Unidos, en su primera visita de convivencia con sus dos hijos, quienes viven desde hace un par de semanas con su madre, Shakira. Luego de unas románticas vacaciones en Dubái, Piqué viajó sin la compañía de su novia Clara Chía. Esta decisión fue tomada tras considerar que podría haber tensión con Shakira. Dicha condición, según informaron algunos medios, también se le habría impuesto a la artista colombiana en su primer viaje a Barcelona, el cual se dará en noviembre de este mismo año. Gerard Piqué y las dificultades para convivir con sus hijos. Lo cierto es que Gerard Piqué se encontró con algunas dificultades en su primer viaje a Estados Unidos para pasar tiempo con sus hijos. La primera es sobre su estancia, pues el exjugador del Barcelona se tendrá que conformar con cinco días, cuando el acuerdo entre los abogados de Shakira y él era de diez días. Sin embargo, los cinco días restantes ya los había pasado con sus hijos a principios de abril, por lo que no será hasta el próximo mes cuando pueda disfrutar de los diez días completos. Otro contratiempo para Piqué es que en esta primera visita a Miami no dispone de una residencia para estar con sus hijos, sino que tiene que convivir con ellos en un hotel. Su intención, según informó la revista Semana, es encontrar una casa donde estar a gusto y cómodo cada vez que se desplace a Miami para ver a sus hijos. El próximo viaje de Piqué a Estados Unidos coincidirá con las vacaciones de sus hijos y al ser de más tiempo también podrá aprovecharlo más que esta primera vez que no será tal como esperaba el ex de Shakira. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. ¡Gracias!